En concreto, el techo de gasto nacional, es decir, sin fondos europeos, se situará en 195.353 millones de euros y esto supone un 3,2% más que en el 2024, en concreto 6.138 millones de euros más. Se trata de un incremento relevante, pero al mismo tiempo prudente, como hemos hecho hasta la fecha, que anticipa nuestro compromiso con la responsabilidad fiscal y también con el refuerzo de los servicios públicos.